Nos encontramos en el Ilopango The Airshow Flying Circus 2015. Este año se han reunido los mejores pilotos de aviación nacional e internacional. ¡Check it out! Nuevamente, los cielos explotaron de adrenalina en el aeropuerto internacional de Ilopango, en El Salvador, con su espectacular show aéreo The Flying Circus 2015. Aquí, el ambiente estuvo lleno de color y mucha diversión. ¿Y qué tal les pareció el show aéreo? Ah, pues ha sido una maravilla, un éxito total, como pueden ver. Está lleno de gente, la sonrisa de los niños. Hay un poco de todo, no solamente aviones, hay comida, hay diversión, hay circo, vemos personajes. Chicos y grandes disfrutaron de todas las arriesgadas y espectaculares acrobacias que los jinetes de aviación nacionales e internacionales prepararon para los curiosos espectadores. ¿Qué tal se les está pasando en este show aéreo The Flying Circus? De maravilla, un show internacional buenísimo. Hoy es la primera vez que vengo ya de edad, mi hija me ha traído a esta fiesta. ¿Y qué es su emoción al venir a este año The Flying Circus? Bueno, lo importante es ver qué nuevo hay en el espectáculo, qué cosas nuevas hay de diferentes en los shows, y pues eso, nos llama la atención la adrenalina del aire. La alegría, música y ritmo no podían faltar y al son de la zamba me puse a disfrutar. El show aéreo estuvo a cargo de los chicos del Club Mototrial de El Salvador, The Big Air Insanity Tour y de los experimentados pilotos Don Di Pesquera, Carlos Dardano y Eduardo Poma. Y cuéntenos, ¿cuál ha sido su mejor experiencia o algo que le ha pasado allá arriba en los aires? La experiencia de los shows es increíble, estar aquí en Hilo Pango es una tremenda experiencia, es un sueño realidad. Entonces yo le digo a los que quieren venir o a los que están pensando venir, decirle, primero, este es el evento más grande de El Salvador, no hay otro más grande. Segundo, es un evento especial, es único, es dinámico, es excitante. ¿Desde cuánto se está organizando este evento? Bueno, no soy yo solo, ¿verdad? Sino que somos un equipo bastante extenso desde 1997. Y ese año decidimos que antes hacíamos aquí en el Aeroclub, yo soy presidente del Aeroclub y también es presidente del comité organizador del show. Y en 1997 decidimos que en vez de hacer un show muy pequeño que hacíamos todos los años el 10 de diciembre, que es el día de la aviación, hacer algo más grande para en enero, a finales de enero, por el clima. Es un placer poder llegar hasta sus casas, la verdad que tenemos muchos hermanos lejanos que vienen aquí todos los años a ver este show. Quisiera ver más de ustedes, acuérdense que somos salvadoreños todos, estemos viviendo en la tierra salvadoreña o en Estados Unidos o en Australia o en Canadá, donde sea. Esto es una excelente excusa para venir a nuestra patria y compartir con nosotros y apoyar la aviación salvadoreña y a los pilotos salvadoreños especialmente. Luego de haber vivido este espectacular show lleno de magia, color y adrenalina, nunca voy a destacar de que este año su concepto de Flying Circus 2015 fue todo un éxito. Y sobre todo para esos experimentados pilotos. Y no es de esperar que los más chicos y jóvenes fueron quienes más lo disfrutaron. Mabel Gijalva para la Caravana de la Bahía, transmitida por Canal 48, Telemundo, San Francisco.